Muy buenas tardes. Bienvenidos a la actualización comunitaria del 24 de septiembre. Soy Stacy Wood y sirvo como oficial de información pública del Centro de Operaciones de Emergencia. Esta actualización comunitaria está disponible en la página de Facebook de los servicios humanos y de salud del condado de Ponkom se puede encontrar en arroba bchhs. Como recordatorio, todos estos actualizaciones comunitarias pueden ser encontradas en el canal de YouTube de El Condado de Ponkom. Hoy vamos a comenzar con las actualizaciones de Stacy Sanders, directora de Salud Pública del Condado de Ponkom. Gracias por estar aquí esta tarde. Vamos a empezar como lo hacemos normalmente, con nuestra actualización de los números locales que tenemos. A partir de hoy, hasta hoy tenemos 2.977 casos confirmados de residentes de Bankom de COVID-19. Como comunidad, hemos experimentado 83 muertes relacionadas con el COVID. Nuestra comunidad ha administrado 70.981 pruebas del COVID-19. Estamos continuando a hacer 4.000 pruebas por todo nuestro condado cada semana y seguimos en este paso desde hace ya varios meses. Este es un trabajo colaborativo con muchos esfuerzo con muchos esfuerzos de la comunidad. Ya me han escuchado decirlo antes, pero estos esfuerzos nos ayudan a entender cómo se está esparciendo el virus en nuestra comunidad. Según podemos ver en el dashboard del COVID-19 de Carolina del Norte, hay un porcentaje de positividad por debajo del 5%. Hoy el porcentaje de positividad en Carolina del Norte es 4.8 y el nuestro como condado de Bancom County es 2.3. Estamos viendo cómo eso conseguimos que baje en nuestra comunidad. Acabamos, vemos como una media de menos de 20 casos al día en nuestra comunidad. Y nuestra información más actual nos demuestra que estamos viendo como unos 18 casos de media. Muchas gracias por todo el apoyo que están haciendo para parar el COVID-19 en nuestra comunidad. Y queremos que sigan tomando las pautas en serio, que sigan haciendo lo que les hemos dicho. A lo mejor ha escuchado que hay una nueva herramienta disponible para ustedes para parar el COVID-19. El Carolina del Norte tiene una nueva aplicación que se llama Slow COVID-NC y esa aplicación te notifica si has estado expuesto al COVID-19. Y así hace que tengas menos riesgos de enfermedad para ti y tus seres queridos y te da la información que necesitas para que te recomienda para hacer una cuarentena y para que se te hagan las pruebas. Según vemos que están abriendo partes de nuestra economía, incrementando los números según nos vamos juntando, esta aplicación te ayuda, será de mucha ayuda para detectivar los casos rápidamente. Y puede notificar a los individuos cuando han tenido una exposición al COVID-19. Esta aplicación será de ayuda para aquellos que no pueden tener un distanciamiento social por su trabajo. O cuando estás en contacto con muchas gentes, como puede ser en un evento deportivo. Para aquellos que se interese, esta participación es voluntaria y tú la puedes bajar gratuitamente. Se llama Slow COVID-NC Export Notification. Y lo puedes ver en su aplicación de app, en el App Store o Google Play Store. Y tienes que tener el Bluetooth disponible. Si tú haces una prueba del COVID-19 y eres positivo, esto va a dar una alerta a aquellos que hayas estado en contacto con ellos. Y luego te dejará contactar más para cómo hacerte la prueba. El uso de esta aplicación es voluntario. Y más información de cómo funciona puedes verlo en la página web de Carolina del Norte, que es covid19.ncdhhs.gov.slowcovidnc. Vamos a hablar un poquito más de las pruebas. Si tienes síntomas o piensas que has estado expuesto al COVID-19, por favor, hazte la prueba. Lo digo, todas las semanas haces la prueba es muy importante. Hacer las pruebas nos ayuda a identificar rápidamente infecciones y nos ayuda a parar los contagios y te protegen a ti y a tus vecinos. Tú puedes encontrar los sitios donde se hacen las pruebas cerca tuyo buscando find my testing site en la página web, buscando mi sitio pruebas. También puedes pedir una cita en cualquiera de nuestros sitios comunitarios del condado del COVID-19. Puedes rellenar el self-checker por nuestra página web de bancorready.org o por teléfono 8284190095 de 8 y media a 5 de lunes a viernes. Si tú, una vez que hagas la registración, recibes una llamada de nuestro equipo Ready Team con tu fecha y hora para la cita. Recordar que no hay ningún coste para estos sitios comunitarios. Si tú tienes el seguro médico, por favor, tráete la tarjeta. Hay intérpretes en español médicos en cada prueba comunitaria para asistirles si necesitas ayuda. Y también es un buen momento muy importante. Si tienes síntomas que son consistentes con el COVID, no deberías ir a trabajar o a la escuela. Cuando vas a trabajar con algunos síntomas, ponen otros a riesgo. Muchos que estás con gente que estás en contacto puede tener problemas de salud de antemano y les puede ser un riesgo más alto. Deberías quedarte en casa y ver, hablar con tu médico y hacerte la prueba para hacerte la prueba en un sitio de comentarios si necesitas. Una vez que te han hecho las pruebas, tienes que quedarte en casa hasta que tus resultados han vuelto. Incluso, aunque en tu prueba sea negativo de COVID, si tú tienes síntomas y no te encuentras muy bien, te deberías quedar en casa. Estamos entrando a la sesión de la gripe y un test negativo del COVID-19 no es un pase gratuito para seguir con las actividades. Y hablando de la gripe, ahora es el momento para ponerse la vacuna. Con el COVID-19 en nuestra comunidad, teniendo la vacuna de la gripe es más importante que nunca para protegerte a ti y a otra gente alrededor tuya del virus. Y como tú sabes, la gripe es una enfermedad respiratoria también y puede ser muy grave. Las vacunas de la gripe son recomendadas para cualquier persona mayor de seis meses. Y no puedo terminar hoy sin recordarles las tres W, las tres pautas que decimos. Por favor, ayúdenos a parar el COVID-19. Ponte la máscara constantemente, el cubrebocas, quédate a dos metros de distancia de otros y lávate las manos con frecuencia. Hazlo por ti mismo, hazlo por tus seres queridos, hazlo por tus vecinos y por favor tengas la vacuna del flu. Gracias por su tiempo y atención hoy, quédense con cuidado. Hoy es nuestro último informe de jueves y marca el número 50 de nuestras actualizaciones comunitarias desde la que la COVID-19 comenzó. Estamos muy agradecidos por todas las personas que estuvieron involucradas por hacer posible estos informes. Gracias a nuestros traductores del idioma de señas en el americano, Ashley y Regina. Y también gracias a Sontle, la Cooperativa de Justicia del Lenguaje, por la interpretación simultánea al español. Gracias a todas las personas que trabajaron en hacer que estas actualizaciones fueran posibles. Aquellas personas detrás de cámaras como Max Tainter y que han mantenido todo muy organizado y sanizado. Y gracias a todos los demás socios que se han involucrado en que esto pasara. A menos que haya una actualización de gravedad, entonces se harán las actualizaciones por medio de la mesa directiva de los comisionados que pasan el primero y tercer martes de todo el mes a las tres. Y en las semanas que no hay actualizaciones, el Centro de Operaciones de Emergencia tendrán alguna actualización. Y como dijimos, aún así vamos a hacer algún evento de actualización si es que hay algo grave que suceda. Y como siempre, por favor, manténganse informados y pueden encontrar esa información más actualizada sobre la COVID-19 en el condado de Buncom, en buncomready.org. Antes de irnos, hay algunos pasos importantes de acción para que la comunidad tome. Si todavía no han llenado el censo, ya va llegando la fecha límite, entonces vayan a census2020.gov y tomen 10 minutos para completar el censo hoy. También obtengan su vacuna de la flu. Si no se han puesto la vacuna de la flu en el pasado, por favor, hagan lo posible por obtener una. Pueden llamar a la clínica de vacunas y contáctense con ellos al 828-250-5096. También voten. Información acerca de la votación en el condado de Buncom puede ser encontrada en buncomcounty.org. Diagonal vote. Y por favor, manténganse involucrados en ayudar a difundir la información precisa acerca de la COVID-19. Muchísimas gracias. Gracias.